Sé que te vi sentir algo especial, eres mi chica ideal No te detengas, vamos a bailar, vamos al cielo a tocar Cuando comencé todo lo pasé, pero me crucé con esa mujer Me hizo conocer algo nuevo que siento, creo que me enamoré Todo lo que eres baby me hace enloquecer Ven aquí conmigo que te quiero conocer Vamos de la mano este mundo a recorrer Cuando estamos juntos todo podemos vencer Todo lo que eres baby me hace enloquecer Ven aquí conmigo que te quiero conocer Vamos de la mano este mundo a recorrer Cuando estamos juntos todo podemos vencer